En otro orden, yo quiero que Kelvin me coloque en el día de hoy ahí, porque este tema de las aguas ha sepultado otros temas que estaban aquí, otros temas que se estaban debatiendo de muchas desgracias que estaban pasando en el país, pero yo quiero externar en este caso, por favor allá en los bleachers, ayúdenme ahí, Kelvin, yo quiero externar en este caso toda mi solidaridad, ¿con quién? Con los empleados contratados, los empleados contratados de Radio Televisión Dominicana que están aguantando el fuete inmisericorde, la furia de un maldito que se llama Iván Ruiz. Y lo digo categóricamente a sí mismo, un maldito que se llama Iván Ruiz, que se atrevió a hacer una carta de acuerdo con recursos humanos, negándole derechos a empleados contratados, que según el código y todas las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, saben que después de tres meses ya se establece un contrato, aunque es informal, entre el empleador y el empleado. Entonces, hay derecho adquirido. Entonces, este maldito que dice en una misma carta, este maldito, porque así que tengo que decirle, que el año pasado le entregó esos beneficios marginales, porque no es lo mismo un empleado contratado que un contratista en una empresa. Un contratista es una personería jurídica de una empresa. Ahora, un empleado contratado, ya eso es otro vínculo entre, como un colaborador, porque es un colaborador de la empresa, que es el nuevo término que se acuña en sustitución de empleados en estos tiempos. Pero vamos a ver la primera carta, lo que dice ese maldito. Oigan bien, dice aquí, cortesmente le estamos dirigiendo, nos estamos compartiendo, cortesmente, le estamos compartiendo en las comunicaciones ANESA la aprobación de un informe presentado en la Dirección General sobre las razones que motivaron la creación de una nómina eventual, habla de carta compromiso, y la resolución de la Ley de Función Pública, la 4108, donde indicamos que la institución no tiene obligación legal para la asignación de beneficios marginales, los cuales son, pago de vacaciones, pago de seguro, privado, asignación de combustible, pago de viáticos, pago de horas extras, asignación de uniformes, pago de salario 14, salario complementario del 22, entre paréntesis, y el pago del salario 13 de la Regalía Pascual, por su condición de contratados en la Carta de Compromiso. ¿Qué pasa? Dice aquí él mismo, por lo que contamos con ustedes para poder comunicarles a sus colaboradores que están en esta condición de contratados, oye, colaboradores contratados, atención, Iván Ruiz, maldito, oye bien, oye bien, en su condición de contratados, queremos aclararles que el año pasado fueron entregados parte de estos beneficios, por contar con la disponibilidad presupuestaria, condición que no es la misma para este año, por limitaciones de presupuesto, y por ser un año preelectoral o electoral, lo que ha limitado la recaudación de un 10% de la ley correspondiente a la publicidad ejecutada. Entonces, oigan esto, al verse descubierto, fui yo quien descubrí eso, yo fui quien lo ausculté, porque recibí una fuente fidedigna de los abusos que tiene que tener atención al Ministerio de Administración Pública, al Ministerio de Trabajo, a los sindicatos, a la Organización Internacional del Trabajo, de lo que está haciendo este maldito, con gente que está contratando y tiene meses, y más de un año, que después de tres meses ya adquieren derechos, y mire cómo se lo está negando. Entonces, al verse descubierto, ese mismo día en la noche, yo venía de Puerto Plata, me dieron la fuente, entonces él contactó a la quimbamba de la noche, hizo un comunicado, tratando de subsanar algo que es pasible de demanda al mismo Estado Dominicano y a la institución, y oiga lo que escribió entonces el maldito. Dice aquí, sí, a los directores y encargados departamentales, cortezmente por este medio, se le informa que el oficio de la Dirección de Recursos Humanos, referido en el asunto, no fue consultado ni aprobado por nuestra Dirección Jurídica. Es decir, ya el tipo se está limpiando, cuando se ausculta. Pero después que tienen angustia, un paquete de empleados, y maltratando un paquete de empleados, ahí adentro en Radio Televisión Dominicana, y se sigue haciendo el loco desde el Poder Ejecutivo, sobre el abuso que tiene Iván Ruiz, con los empleados de Radio Televisión Dominicana, y cómo está utilizando los recursos de Radio Televisión Dominicana, supuestamente en beneficio de su empresa, porque tiene personas que trabajan en su empresa, pero que cobran en Radio Televisión Dominicana. Eso se dice. Así como unas licitaciones mostrencas que han acontecido ahí, que en su momento se denunciaron, yo mismo lo denuncié, pero después todo el mundo se echó el loco. Y oigan lo que dice este señor. No obstante, al ser un informe interpretativo de la ley, de los reglamentos y de las resoluciones del Ministerio de Administración Pública más, por lo tanto, la Dirección General rechaza categóricamente el contenido de dicho informe, del que yo leí primero. Él lo está rechazando ahora. ¿Ustedes me entienden? Entonces, mira, Iván. Yo te voy a decir lo siguiente. Le voy a decir lo siguiente a Iván Ruiz. El abuso, el terror, la furia a la que tú tienes sometido a todos los empleados ahí, en Radio Televisión Dominicana, que te den un decreto no te da derecho a cagarte encima de ellos, sin que nadie llame tu atención, ya que tú estás haciendo lo que te da tu maldita gana. En Radio Televisión Dominicana. Esa carta que yo presenté, que di en primicia al país y que te obligó a ti a sacar otra carta, otra información. Entonces, denegando lo que ya tú previamente habías aprobado, pero al verte expuesto en los medios de comunicación y parece que te llamó alguien con conocimiento de derecho, que sabía el abuso que tú estás cometiendo en contra de esos empleados contratados, que después de tres meses tienen derecho, consignado en la Organización Internacional de Trabajo, o usted, del cual nosotros somos signatarios, es un abuso de tu parte y de quien te permite a ti seguirte haciendo aquello encima de esa gente. Yo espero que desde el Poder Ejecutivo se tomen cartas en el asunto y se revise lo que está pasando en Radio Televisión Dominicana, porque me dicen también que la que manda ahí es tu mujer, que el que manda no eres tú, que ella no está nombrada ahí y va a dar orden y todo el mundo le teme a una rabia que se mete por esos pasillos y que tus más cercanos seguidores que te celebran todos tus chistes malos, son parte de la complicidad, de la desgracia que se está apoderando en Radio Televisión Dominicana. Y gente que tiene compromiso con su dinerito el año entero, que han tomado préstamo o que van a esperar ese dinerito, de esos beneficios que le corresponden por ley también, Iván, tú no debes de mantenerlo en esa angustia. Yo quiero decirle a esa gente que está ahí, que ellos no están solos, siempre y cuando hayan voces que estemos dispuestos a hacerlo.